Hola amigos de YouTube, aquí está yéndoles esta noticia y no es la primera vez que Poncho de Nigre se pelea con su madre. Tampoco es la primera vez que corta comunicación con su madre debido a su difícil carácter según él. Recientemente la señora Leticia Guajardo se arremetió contra la familia de Poncho porque ninguno de sus nietos la contactaba o visitaba durante el año nuevo. Se dice vivir una depresión por la reciente embolia arterial que sufrió su actual esposo. Bueno, el problema mayor es que en un video despotricó contra Marcela Mistral, que es la esposa de Poncho de Nigres, ya que la llamó loca, que la trató mal y hasta le llegó a patear una maleta cuando viajaron a la Ciudad de México para apoyar a Poncho durante su estancia. En la casa de los famosos, hijo textual, se puso bien loca conmigo, yo iba a salir en todo y me dijo, yo tengo que salir en todo porque soy la esposa y se puso loca, hasta me pateó la maleta y no me ayudó a cargarla. Obviamente esta serie de declaraciones provocó el enojo del hijo, quien hace poco aseguró que todos, incluido él, se alejaron de su mamá debido a que es una persona muy tóxica. Dijo textual, se tira con todos y ahora le quiso agarrar con Marcela, le dije, ya no son ellas, eres tú la que te metes en pedos con todos. Y ya no me da risa, al principio llamaba la atención de esa manera, hacía comentarios, hablaba y decía, ahorita ya no me da risa, ahora resulta que está abandonada, que porque nadie la iba a ver, pero es que nadie la aguanta. Lo que obviamente su mamá tampoco se quedó callada y dijo, eres el más tóxico del mundo, porque hablas mal de tu mamá. Yo sé que te encanta hacer eso para llamar la atención, pero presionas mucho para reventar todo. Con escucharlo ya me dio coraje para levantarme de esta depresión. Cierto es que Poncho de Nigris siempre ha manifestado que está arrepentido de haberla metido a las redes sociales y que su intención siempre fue pues que ganara dinero de ahí, solo que ahora lo usa para desahogarse de absolutamente todo. Obviamente por esta situación ha recibido muchas críticas Poncho de Nigris. Yo creo que ya no debería de prestarle réplica a lo que dice su mamá. Arreglenlo en privado. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comentan, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Gracias!